... Salvador, ¿sabes que Gustavito tiene hacks? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué estás diciendo, Arta? O sea, míralo, míralo, tiene la skin icónica ahora mismo No me digas eso Te lo prometo que tiene la skin icónica, ¿no lo ves ahí justamente adelante? Sí, sí, sí Cuidado, 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 cae por aquí, cae en este edificio, que no nos vea, que no nos vivea Y una cosa, Arta, pero ¿por qué somos tan pocas personas? Somos cuatro Que Gustavito, en su directo, no tiene absolutamente nadie, o sea, estamos tú y yo, Gustavito y el Max ¿Quién es Max? O sea, amigo de Gustavito No, Max es un hacker que yo conocí más o menos hace 5 meses, diría yo, 6 meses más o menos por ahí Y te lo juro, te lo juro por mi madre, que es un hacker de verdad Le ha dado dos skins a Gustavito, que es que es imposible de comprar una icónica ahora mismo Y es un hacker, vamos, profesional, profesional, ¿no? Te lo prometo que a mí casi me hackeó una vez el Fortnite y me quitó la cuenta Pero bueno, yo y Max éramos súper amigos antes Pero, bueno, pues pasó una cosa que prefiero no contar y me pilló muchísimo asco O sea, ahora mismo yo y Max somos como los enemigos más grandes de YouTube entero Y está con Gustavito Pero es que estoy más que convencido de que realmente, o sea, no le quiero hacer daño a Gustavito Me quiere joder a mí, o sea, se está vengando de mí Claro, le está utilizando a Gustavito para vengarse de ti O sea, las skins esas, en cuanto Max diga, ya no quiero que estén en tu cuenta, desaparecen de su cuenta Cuidado, 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 que están detrás tuyo Es una King de Grefg y una King de Iconic ¡No me han visto! Están aquí, o sea, no me han visto, no me han visto, no me han visto Están, están literalmente, están ahora mismo en un arbusto Ven, 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 ven Creo que, creo que están haciendo algo súper raro, súper turbio Es que te lo juro, Max, Max le va a utilizar, le va a utilizar Pero Gustavito que es la King de Iconic Sí, Gustavito es la King de Iconic, tiene hasta el pico de Grefg Vale mil euros Sí, 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 te lo estoy diciendo en serio Max es un hacker profesional y te lo prometo que lo estaba utilizando Dios, eh, Arta te ha fijado en su camuflaje No he visto jamás El camuflaje es en Fortnite Eh, eh, están diciendo, ¿dónde están? Están haciendo, creo que están haciendo el ¿Cómo se llama? El, el, el ritual O sea, están ahora mismo haciendo el ritual ¿Cómo? ¿Qué ritual? Es un ritual donde Max en plan Hace unas cosas súper, pero que súper raras Que no sirven absolutamente para nada Pero que vaya, te humilla, por así decirlo Por una forma te humilla Y hace creerte que las cosas que él dice son de verdad Y te lo prometo que es que como se lo cuela a Gustavito Me la coló hasta a mí, imagínate Vete, vete, vete para abajo, vete para abajo Te sigo, te sigo, te sigo Quiero ver lo que hagas Porque Max, si empieza a hacerlo de las sentadillas Y dar círculos como ha hecho antes Es el ritual de que le va a quitar la cuenta O sea, da muchísimo miedo, eh Y encima parece creíble y todo No le podemos matar Ahora mismo no lo podemos matar Se va a quedar a uno de vida O sea, que ahora mismo no le podemos matar O sea, lo único que hace falta es Espera a que Gustavito haga el ritual E intentar salvarlo Es lo único que nos queda hacer Está claro, él le está haciendo de guía, ¿no? Y Gustavito le está siguiendo todo el putísimo rato ¿Te has fijado? Sí, sí, sí Ha aprendido a construir mucho mejor Ya ves, encima tiene skin exclusiva y todo Oh, yo estoy flipando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que están en el hangar, Salvador Están en el hangar Está dando círculos Está dando círculos Y ha pillado todo su material Lo está haciendo, Salva Lo está haciendo, lo está haciendo No me digas, no me digas, no me digas Sí, sí, lo está haciendo Lo está haciendo, lo está haciendo No, lo está haciendo lo circo Ostras, Dios, 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 Dios Da miedo, eh No, no podemos hacerle nada Como le disparemos ahora mismo Creo que le está activando lo de line bot No, no, no Y encima y empiezan con los putos truenos Y empiezan con los putos truenos Mira, 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 harta Piel de punta Dios santo Quiero que todo el mundo se suscriba Que le dé un pedazo a like Y que utilice el código harta Todo el mundo, todo el mundo Salvador, ¿qué piensas hacer? Le intentamos disparar a la de tres Sí, aunque le disparemos en la cabeza 800 veces Es imposible matarlo Es imposible Guau, harta, literalmente Tengo muchísimas ganas de disparar ya, eh Quieto, quieto, quieto Cuando yo te diga ya Le están dando las armas Perfecto Están más o menos por la mitad del tutorial Te lo juro, tío No, 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 no Se tienen que ir ahora mismo a un lago Se tienen que ir ahora mismo a un lago Porque yo he hecho el ritual ese Tú, 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 harta, harta Que no te das cuenta Que te acabo de bajar la vida Lo sé Calma, calma, calma Es como el storm surge Si está a menos de 10 metros Te puede hacer daño Pero él no se da cuenta Se tienen que ir al lago, Salvador Hazme caso que si se van al lago Ahí sí los podemos matar Harta, harta, estoy flipando Que van a ir al lago Harta que van a ir al lago Está conduciendo Gustavito ¿Cómo? ¿Ya ha prendido? No, es Max, es Max, es Max Todo es Max Todo es Max Se van al lago, se van al lago, Salvador Se van al lago Tenemos que ir urgente, Salvador Tenemos que ir urgente al lago Harta, ¿ya hay algo para evitarlo? Para poder matarlo o algo Solamente hay una cosa que se puede hacer ¿El que harta? Pero no puedo decirlo, lo siento ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué pasa? Sígueme en punto, sígueme en punto Hazme caso Sí, 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 te sigo, te sigo En el lago, en cuanto termine el tutorial Y yo te diga que ya Podríamos matar rápidamente a Max Ahí es cuando se hace más vulnerable Si nos han visto, estamos jodidos Lo sabes, ¿verdad? No, no han visto, no Si nos han visto, estamos jodidos Oh, bro Se está quemando los hacks ¿Te ha puesto ya en bot? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Harta que nos va a matar Harta que nos va a matar Salvador, no han hecho lo del lago Estamos jodidos Harta, me estás poniendo muy, 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 muy nervioso Estamos jodidos Van a utilizar el baneario como si fuera la isla Van a utilizar el baneario como si fuera la isla No me lo creo, tío Qué puto listo es el Max, tío Qué puto listo es el Max Igual sabía que estábamos ahí esperándole, ¿no? Ahí están, chicos Ahí están, ahí están Sí, 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 sí Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo muy en serio Está utilizando el baneario como si fuera la isla Vale, Salvador En cuanto empiecen a hacer el ritual Yo te diré cuándo Podremos dispararles Tengo tres ganadas, ¿vale? Prepara todo tu equipamiento Harta, harta, harta Tú, 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 harta Le voy a disparar ya, ¿eh? Quieto, quieto, quieto No, 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 no ¡Quieto! ¡A mi orden! Está disparando, sí, sí Están disparando, está disparando Perfecto Cuarenta segundos Quieto, Salvador Aguanta cuarenta segundos Me va a disparar solo, ¿eh? Quieto, 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 quieto Veinte segundos, Salvador Pero harta, dispara ya, ¿qué tal? Vale, el plan es disparar a Max Ahora mismo se va a hacer muy, pero que muy débil Max tiene la... Ahora mismo, cuando, cuando, cuando le pase los, o sea Los hacks a Gustavito Max va a dejar de ser inmortal Así que hay que disparar en la cabeza Como le fallemos de la cabeza No le va a hacer daño Ya Tres, dos, uno ¡Ya, ya, ya, ya! Perfecto ¡Ya, ya, 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 ya! Sí, ya está, ya está Ya está, quieto, quieto, quieto No, 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 no maté a Gustavito No maté a Gustavito Sí, 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 me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Perfecto, perfecto, perfecto Le voy a tirar al balsario Tengo que quemarlo ya está A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Fuera, 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 fuera Calma, calma, calma No me lo creo ¡No! ¡No! ¡El Hacker! ¡Ata con mucho beso! Estamos acabados Joder, lo hemos hecho tarde Gustavito no, por favor, deja Max Deja Max, hazme caso, vete de él Vete de él, vete de él No, él me hace potente, él me hace más fuerte Ya está, callaros todo el mundo, vamos a hablar Que no, que él me hace potente, él me da skin, me da todo Gustavito no, 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 Gustavito, Gustavito Gustavito, él me hace fuerte Gustavito, Max es un impostor Te va a timar, hazme caso Que no, que ya mira la skin que llevo Mira la skin que llevo harta, mira Gustavito cállate, Max por favor, deja en paz a Gustavito No deja darle Tiene un escudo o algo Max, deja en paz a Gustavito Toma, que no me deja darle No me lo creo, no me lo creo Muerto Pero cuántos hacks lleváis en la cuenta No me funciona el mando ahora, de repente Es como que tiene un escudo, no me deja darle ni el cuerpo No le doy ni una bala, no le doy ni una bala No le doy ni una bala, eso es malísimo No me lo creo No me lo creo Acabo de matarlo, acabo de matarlo Acabo de matarlo, Max, ¿ahora qué? Mira, 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 mira Gustavito, no hagas caso de lo que te di, eso no es importor Gustavito, ¿quién? Pero, ¿cómo que importor? ¡Para Gustavito! Vaya hacker, tío Gustavito, ahora que te he activado los hacks de antes, matalos tú también Gustavito, mira, para Ven, ven, ven en un segundo Quiero hacer una pequeña reunión Vení Gustavito, te lo estoy diciendo muy en serio Yo conocí a Max hace cinco meses Te lo prometo que te va a estafar Mira, 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 mira La King que me ha regalado Esta es la más exclusiva del juego Y mira, mira los bailes que tengo Mira, mira, mira No, no, no te acerques, Salvador Gustavito, te lo juro que te va a robar la cuenta Para Mira, 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 mira 200 Pero, ¿cómo me da? Y ahora voy a matar también al otro Para, Gustavito Con todo lo que hemos hecho por ti, Gustavito ¿En serio no lo vas a pagar así? Ahora vais a estar muerto Eres una rata ¡Eres una rata! Ahora aquí, chaval Arta, vamos a ponernos en serio No te acerques a mi inquieto Voy a hablar yo con Gustavito Gustavito, no hagas caso No hagas caso a Max Mira, yo te voy a dar todo Max, no te acerques No te acerques a mi, Max Y ha matado a Gustavito ¿En serio te ha comido tanto la cabeza, Gustavito? Gustavito, hemos sido los padrinos de tu boda Te hemos dado dinero Te hemos regalado skins Y así nos lo pagas Pero no me habéis regalado esto que me ha dado Él me da fuerza Él me da el poder Pero es que no puedo dar un estupetazo ¿Cómo me ha tenido que? Para, 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 Gustavito Para, para, por favor Vale, le he dado, le he dado un disparo Sí, pero ese disparo no me hace nada Tengo tres mil de vida Porque hago así, hago así Y pum Nuestra homónica Vamos a por Max Me ha matado No podemos, no podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada Te lo juro, son demasiado Imposible Imposible, imposible, Arta Vamos a por él, vamos a por él Vamos a por él Max, Max Por favor, Max A Arta A Arta, estoy aquí, Arta Gustavito, te lo prometo A Arta A Arta Arta, ven conmigo Piseado con Hax Tío Salvador, Salvador, quieto Quieto, ven, ven, ven Salvador Voy, voy, voy Están subiendo, están subiendo A Arta Perfecto ¿Dónde está, Max? Muerto, por favor Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Es la única forma de matarlo Gustavito, Gustavito, Gustavito Gustavito, Gustavito Salvador, Salvador, cógelo Cógelo, cógelo, cógelo Eh, o dejas ahora mismo todas las armas O te lo juro que lo matamos No vas a matar a nadie Deja las armas, deja las armas ya Déjalo, déjalo pasar Déjalo, déjalo pasar Déjalo pasar Déjalo pasar Gustavito, ¿os quitas todo o...? Si matamos a Max Podríamos matar a Gustavito ¿Cómo? Acabando de abandonar ¿Han abandonado? Hola, Gustavito Gustavito, vamos a saquear la cuenta Sí, vamos, vamos ¡Hasta lo has escuchado! Salvador, estamos muy jodidos Esto no es ningún tipo de broma